Bien, somos alumnos del Cebetis 226 del cuarto A Electrónica y venimos a presentarles este reportaje sobre los factores contaminantes del sur de Jalisco. Mi equipo de trabajo está conformado por... Aldo Preciado, Cristian Lepe, Saúl Torres, Moisés Ayala, Leonardo Campo. Y el camarógrafo es Antonio Covarrubias. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el kiosco de Ciudad Guzmán, Jalisco. En este caso les vamos a presentar un reportaje sobre el deterioro ambiental. Nos vamos a enfocar en la contaminación por medio de los autobuses urbanos. También les presentaremos unos factores contaminantes que son la contaminación vial auditiva, la contaminación visual como el grafiti, la contaminación de los bosques por la talín moderada y la quema agrícola y el aumento de fábricas que contaminan el aire con el smog. Iniciemos con Leonardo que les va a presentar el reportaje sobre los camiones urbanos y el tráfico aquí en Ciudad Guzmán. Bueno, aquí podemos ver el uso del transporte urbano. Aquí en Ciudad Guzmán somos aproximadamente 120 mil habitantes. Es un transporte muy útil para toda la gente, pero es uno de los principales contaminadores ambientales por la emisión de gases y muchos aspectos más. Y las recomendaciones que sugerimos serían el uso de bicicleta, aparte de seguir implementando programas para solucionar esto. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre lo que es la contaminación en el ámbito de los mantos acuíferos. Aquí nos encontramos en la laguna de Zapotanes Grande y es claro, en cuanto llegamos, vimos un ejemplo de lo que es la contaminación del hombre, la falta de conciencia que no se ha creado en estos lugares. Como por ejemplo, aquí en el lugar que estoy sentado es una lancha que ya está abandonada desde hace mucho tiempo y esta con el tiempo va a ir empezando a despedazarse y va a ir cayendo el agua a los residuos. El agua pues se nota claramente que no está limpio porque muchas empresas tiran aquí lo que son sus residuos tóxicos, pero también el drenaje llega aquí. También aquí se puede ver un ejemplo de la basura que se ha ido acumulando que está en la corriente o que la gente va tirando aquí a la orilla, que esto a fin de cuentas puede llegar hasta matar animales y esto se ve muy mal y contamina muy horrible la población y la imagen de este lugar. Aquí les puedo mostrar claramente la basura que se ha ido acumulando a la orilla de la laguna, como por ejemplo que hay pedazos de llanta de coches que dejan aquí cerca si se han ido desvalijando poco a poco, las personas inconscientes que se vienen a tomar por esos rumbos, aquí dejan sus latas, sus botellas, aquí hay varios envases de caguama, esto es algo muy malo porque la gente es muy inconsciente. Yo los invito a crear conciencia con sus amigos y familiares de, por ejemplo, que cuando vengan a dar un paso a la laguna, ven una bolsita de galletas que alguien dejó tirada, juntarla, no te va a estorbar en nada, te la llevas a tu coche y la tiras en la basura en tu casa o en algún bote de algún lugar, porque esta laguna es muy hermosa, es una de las cosas que hace relucir a Zapotano el Grande como un lugar muy hermoso. Bueno, yo les voy a hablar sobre la quema agrícola y la deforestación, bueno, pues aquí vemos un claro ejemplo que se quemó para poder construir, también podemos ver que se cortó mucha madera para poder construir casas o muebles para los fines de que podamos tener una calidad de vida mejor. Bueno, otro sería también la quema agrícola que para empezar a preparar la tierra, muchos empiezan a quemarlas para poder sembrar otra vez, esto contamina mucho al medio ambiente. Bueno, mi recomendación para lo de las quemas es que podrían buscar otro medio para no causar este tipo de incendios, para preparar la tierra, también podrían causar esto otro, una extensión del fuego que podría deforestar muchos bosques. En este, lo que sería Guzmán, también podría causar muchas pérdidas. Bien, yo les voy a hablar sobre la basura. Este es un factor contaminante que en realidad nos afecta mucho al deterioro del medio ambiente, ya que como pueden observar, la gente tiene muy poca conciencia sobre el medio ambiente y la tiran en cualquier lado. Un ejemplo muy claro son las que aquí pueden observar, como que hay resistol acrílico y bebidas de jóvenes que vienen a tomar bebidas embriagantes y como pueden ver, aquí hay unos materiales que son un poco excesivos para la degradación del medio ambiente, ya que tardan mucho tiempo y es muy difícil su reciclaje. También pueden observar otros materiales como lo es el aluminio que se encuentra acá, que son muy dañinos para el medio ambiente. Acá hay otros como el cartón, que también afectan mucho al medio ambiente y a veces como para modificar la vista o que se vea mejor, los queman y eso deteriora la capa de ozono y otros factores. Las recomendaciones serían tomar un poco más de conciencia sobre el medio ambiente, ya que se está acabando muy rápido, y otras serían utilizar objetos que se degradan más fácilmente, no como plásticos o cartones que su tiempo es muy alto. Gracias. Bueno, como ya observamos en imágenes anteriores de la Unidad Deportiva Veneziano Carranza se pueden ver varios tipos de graffiti así como también se puede ver en casas, en lugares públicos es una forma de expresión de los jóvenes pero sería contaminación visual para mucha gente Otra de ellas es la contaminación hacia el medio ambiente por medio de estos objetos que son llamados aerosoles de pintura estos a su vez lo que causan es daños hacia el medio ambiente que destruyen la capa de ozono que cada día se está haciendo un poco más grande y a su vez esto nos causa gran daño ya que los daños ultravioleta y rayos diferentes nos pueden afectar en grandes cosas como recomendación yo digo que pues si está bien que sea artísticamente pero como dijo mi compañero causan mucha contaminación y no es necesariamente utilizarlos así que sería mejor dejarlos de utilizar Ahora les mostraremos imágenes sobre algunas empresas que son socialmente responsables en el cuidado y la protección del medio ambiente con la implementación de programas de apoyo con la protección de este mismo Hemos llegado al final de este reportaje espero ya haya sido de su agrado bien a la conclusión que hemos llegado es que nosotros los humanos nos reunamos y hagamos conciencia de todo lo que estamos haciendo mal y lo que podemos recuperar y lo que podemos hacer para que nuestro entorno y nuestra ciudad esté mejor para que nuestro entorno para que nuestro entorno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.